¡Camina! ¡Suéltame ya! ¿Te diste cuenta de lo que estuviste a punto de hacer? Se supone que no tengo que hacer nada. Mira lo que hacen delante de mis ojos y yo tengo que permitirlo. ¡Ven aquí, Serem! Son solo amigos. Estás equivocada, ¿me oyes? ¡Son solo amigos! No lo son. A ella le gusta Gunei. Y él también le sigue el juego y lo vi. Está bien, supongamos que a ella le gusta bien. Pero ¿qué pasa contigo, Serem? ¿Quieres desatar un infierno aquí? Puedes sentarte y hablar con él y si hay algún malentendido lo van a solucionar. ¡Pero no con piedras! Yo los odio a los dos. ¿Serem? 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 Vámonos. No llores. Mírame. No vale la pena que sientas celos. Tú eres más hermosa que ella. Tú eres especial. Lo sabes bien, ¿verdad? Kusei moriría por ti. Tú vales más. Todo esto es por ti, porque te ama desesperadamente. Tú eres más que cualquiera. No! 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 ¿Qué acabas de hacer? ¿Qué clase de locura es esta? ¿Serem? ¿Te volviste loca o qué? Explícame. ¿Serem? 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 ¿Para? ¿Serem? ¿Serem para? ¿Serem para? Deténite. Mira, cálmate, cálmate. Suéltame. Shh, cálmate. No, déjame en paz. Dije que te calmes. Trata de controlarte. Escúchame, escúchame. Déjame. Ven. Ya es suficiente. Ven aquí. Ven aquí. Entra. Ya casi terminado. Ya se está haciendo muy tarde. Claro, no quieres hacer esperar a Serem. Exacto. Entonces te permitiré ir. Gracias. ¿Irás a tu habitación? Voy a cambiarme de ropa. Bueno, vayamos juntos. Yo también terminé con lo mío. Está bien, vamos. Buenas noches. Gracias a todos. Que estén bien. Buenas noches. Nos vemos. No hagas que Serem te espere tanto. Deja eso. Ya basta. Perdiste el control. No supiste qué hacer. Eso fue todo. Serem, ya basta con esta tontería. Tenemos que hablar, mujer. No querías hacerlo. Lo hiciste porque estabas furiosa con Gunei. ¿Está bien? Déjame en paz, por favor. Vete de una vez, Kusei. Detente y respira. Estás equivocada. Ellos son solo amigos. Cálmate, por favor. No te comportes como una niña inmadura, Serem, por favor. Es suficiente. ¡Compórtate ya! Serem. No tienes por qué ponerte así. Reacciona. ¿A dónde vas? ¿Serem? ¿Serem? No te puedes ir de aquí. Deja, deja, deja. No seas tonta. Tranquilízate. Mírame. Se acabó, ¿me escuchas? Se acabó. Deja de llorar, Serem. De verdad, no es importante lo que pasó. Yo ya lo olvidé. Escúchame. Si quieres irte por mí, no es... Nada de esto tiene que ver contigo, idiota. Lo sé. Me voy. ¿Para qué pueden hacer lo que quieran? Dije suficiente. Ya basta. No seas ridícula. ¿Por qué tengo que escucharte? Déjame, padre. Eh, me entiende. Vas a echar a perder todo. No seas tonta. Ellos son solo amigos. No es verdad. Yo sé lo que vi. Ya basta, por favor. Ali. ¿Sucede algo? Oh, Dios. Con toda mi alma. Nada. ¿Cómo estás tú? Dime, los demás, ¿dónde están? Por favor, será suficiente. Nada. Están ahí conversando. No está bien lo que haces. Escúchame. ¿Qué está pasando? Dame mis cosas. Ya, párate una vez. Basta. ¿Es así como lo amas? ¿Es así como confías en él? Una y nunca te engañaría. Él nunca te mentiría. ¿Qué pasa aquí? Se acabó. Yo me voy de aquí. ¿Sería? No digas una palabra más. Se acabó. ¿De qué estás hablando? ¿Qué está pasando? No comprendo. No hagas como si no hubiera pasado nada. Yo te vi con mis propios ojos. ¿Qué viste? No seas ridícula. Basta. Ya no quiero escuchar más tus mentiras. Mi amor. No me toques. Aléjate ya. Ve a tocarla a ella. Se volvió loca. Tú cállate, Kosei. A mí no me metan en esto. ¿Estás bien? ¿Por qué estaba Banu aquí? Ellos acaban de llegar juntos. No está bien lo que hace Konei. ¿Qué pasó? ¿Qué es todo esto? Serem. Parece que los vio en algo. ¿Será bueno que los dejemos solos? No es nuestro problema. Que Konei se encargue de eso. ¿Te duele mucho? Tiene que haber sido la discusión. ¿Trajiste tu medicina? Tal vez en recepción tengan algo. No es gran cosa. Voy a estar mejor si me tomo un trago, Eli. No tomes esta noche. ¿Qué pasa si se pone peor? Yo creo que no deberías. Acompáñame a abrir una botella. De verdad no sé qué decir. ¿Cómo es posible que no me creas? Tú estás muy obsesionada con Banu. Todo lo que ella pueda hacer, tú lo malentiendes. Te vi con mis propios ojos, Konei. A ver, dime lo que viste, por favor. Haces que me enojes. Lo único que logras con esto. Banu es solo una amiga. Tú le gustas a ella, Konei, y no le dices nada. A ti también te gusta, ¿no es verdad? Una niña rica y hermosa siguiéndote a todas partes todo el tiempo. ¿Por qué crees que ella haría una cosa así, Serem? ¿De qué hablas? ¿Ah? Además, ella sabe que nos vamos a casar. ¿Nos vamos a casar? ¿Por qué te ríes? Si estamos esperando es gracias a ti. Porque tú eres la que quieres esperar. Me casaría contigo hoy mismo. Sé que ahora no puedo costear todo lo que quieres, pero... Creo que gano lo suficiente como para encargarme de ti ahora. Nos podemos comprometer en el momento que tú desees. Mi amor, casémonos. ¿Te sentirás más segura casada? No desgastemos más la relación con estas peleas estúpidas. ¿Qué me dices? ¿Te gustaría casarte conmigo, princesa? ¿Serem? Yo te amo como un loco. Te amo más que nada en este mundo. Yo también te amo. Entonces... ¿Quieres comprometerte conmigo? Sí, quiero. ¿Quieres comprometerte conmigo? ¿Quieres comprometerte conmigo? ¡Gracias!